¡Gol! ¡Gol! ¡Del Afe! ¡Del Afe! ¡Del Afe! ¡Del Afe! ¡Gritalo! ¡Villero! ¡Salió la contra de la muerte! ¡La aguantó bien el equi Vidal! ¡La abrió para la derecha! ¡Para la entrada de Alan Espeche! ¡Que se metió como una laga allá en el segundo palo! ¡Lo vio llegar al patio artista Pue Álvarez! ¡Y en el rebote! ¡Apareció el Gabi! ¡El Gabi Soler! ¡Para meter el 1-0! ¡Gana el Afe! ¡Aquiere el Puga! ¡El gol lo hizo Soler! ¡La Fe 1! ¡A trasero!